Debo confesarles que uno de mis momentos preferidos del programa es cuando tenemos invitados musicales. Pero pónganse cómodos porque la agrupación que les voy a presentar les va a robar el corazón. Escuchen esto, ellos son argentinos, específicamente de La Plata. Llevan la boda de 20 años. Comenzaron cuando eran unos niños, entre 15 y 16 años. Pero aquí lo más sabroso del tema es que nos ponen a cantar y a bailar cumbia. Se trata nada más y nada menos que los Totores y Totores. Chicos, ¿cómo están? Juaní, Nico, Juanqui y Sandy. Muy bien. Lo dije bien. Lo dije muy bien. A ver, empecemos por el principio. Dale. Ustedes son tres hermanos y un gran amigo, ¿cómo es como un hermano? Pues ya me interesa con el hombre arriba y abajo. Exactamente. ¿Cómo comienza la historia? Ustedes estaban en el colegio y de repente empezaban a decir, ah, me gusta tocar guitarra, a ti te gusta cantar, a mí me gusta atrás tocar un instrumento. ¿Cómo fue esta única? Lo que es el amor por la música viene de antes. De cinco o seis años cada uno fue estudiando sus respectivos instrumentos. De hecho, nosotros estudiábamos piano mucho en mi casa. Juanqui ya estaba en coros. Todo eso sin conocernos. Y más o menos con los 15, 16 años, al que tengo acá a la derecha, se le ocurre hacer cumbia. Nosotros trabajábamos otras cosas. Yo estaba más por el lado del club, del jazz y todo eso. Nos convenció de alguna manera y empezamos a jugar. Y ese juego se tornó cada vez más profesional. Y de hecho, nuestras vidas separadamente las estábamos pensando en otros oficios. Yo estaba estudiando abogacía. Me recibí abogado. Cuando me recibía, a los dos meses, nos juntamos y dijimos, Nico, tenés que renunciar a ser abogado. Porque nos vamos de conciertos y nos vamos a reventar. ¿Por qué no vamos de tocar a las 2 de la mañana y levantarte a las 6 y media del otro día y vaya a juzgado? Si tenemos algún problema con la ley, en un futuro... Él no soluciona, él no soluciona. Claro. Y así fuimos. Y nos profesionalizamos y hace 20 años que hacemos esto. Bueno, pues tengo otra pregunta porque ahorita estábamos entre comercial y comercial hablando sobre la historia de Argentina en el tema musical. Y la cumbia en su momento, pues, no era algo como también visto para todo el mundo. Era algo un poco más relegado, clase un poquito, digamos que las clases más a ser las que le encantaban. Porque es que son los que tienen la sabrosura en la vida. Exactamente. Y ustedes cuando dijeron, no, pues es que eso es lo que nos gusta y por eso es que queremos ir por ese lado. Nosotros cuando empezamos con la carrera de la música, como bien decías vos, el género cumbia en Argentina estaba dirigido a un determinado sector social. Entonces nosotros siempre supimos que eso era un prejuicio que cuando nos escuchen tocar se iba a abrir para todo el mundo. Y nosotros queríamos que nuestra música suene en las discotecas o en los clubes que nosotros solíamos frecuentar. Vea, pues... Y no pasaba. Entonces al principio tuvimos muchas puertas cerradas. Pero es la magia de la música y hoy es lo que está pasando. Hoy es música para todos los estilos, para todos los géneros. Los artistas de cualquier género se juntan con otro y lo que pasa es que eso era lo que nosotros sentíamos que iba a pasar en algún momento. Entonces con la cumbia de la estetora en Argentina se abrió ese... o se cortó ese prejuicio y hoy la escuchan absolutamente todos. Y nosotros la escuchamos porque Messi no solamente la canta sino que la baila. La baila muy bien. Uno ahí trata ahí como de seguirle el paso. Pero miren, los que son músicos innatos, son músicos innatos, por favor los de atrás muéstrame los instrumentos musicales de la cocina. Me he estado desbaratando en la cocina. Saca, a ver, a ver, a ver, ahí lo veo. ¡Ay, qué sabrosura! Oigan, chicos, tuvieron un evento espectacular hace pocos días aquí en Miami. ¿Cómo les fue? Ayer fue un evento hermoso porque hicimos... Iba a hacer una conferencia de prensa, te cuento y te voy a ser sincero. En la conferencia de prensa, chicos, van a venir acá, van a venir muchos periodistas. Bueno, ¿qué pasó? Terminó siendo un show para 300 personas. Gente afuera. Sí, les pedimos disculpas a la gente. Para la gente que vio afuera, pero el tema es que iban a hacer una serie de respuestas y terminó siendo un baile terrible y eso es lo que nos pasa y es lo que nos gusta. Y bueno, nada, era una presentación de las fechas que tenemos en la escala, en Brickles. Bueno, porque eso iba a ser tranquilo los que quedaron afuera ayer porque estos hombres están de gira. Ahí va a ir. Vamos a tener 27, 28. En Brickles, en la escala. Sí, y van a hacer unos shows hermosos. En la mitad tenemos unos shows en Los Ángeles, en San Francisco, Nueva York. Pero bueno, todo es en base a los dos shows más importantes de esta gira, que es como viéndose a vos. Viernes 27 y sábado 28 de mayo en la escala de Miami. Así que si no sacas mis entradas, no te lo pierdas porque te vamos a traer toda la cumbia argentina para acá, para Miami. Qué maravilla. Y hablando de cumbia argentina, ¿qué tal si saltamos a la cumbia colombiana? Un movimiento de cadera. Y a ustedes les falta algo en esa lista y es visitar nuestro país. Obvio. ¿Qué han escuchado hablar de Colombia? A ver, examen rápido. Que hay mujeres hermosas. Dime algo de Colombia. Las mujeres más bechas del mundo me dijeron. ¿Y tú qué crees? ¿Que sí o que no? Qué cierto. A ver, ¿qué iba a decir? Me dejo mi topper ahí y te me va. ¿Qué más? A ver, ¿qué saben de Colombia? Que tienen uno de los mejores jugadores del planeta. Ah, ¿qué es? Que es para mí Rana y Falcao. Ay, Falcao, nuestro tigre hermoso. Besos y abrazos. Yo vi una serie de hace ficción, porque a mí me gustaba la época de Rincón, de André, de África, de África, de África, de África, de África. Sí, sí. Esa serie, por más que nos hicieron cinco goles, hay que reconocer que nunca nos vamos a olvidar. No, y nosotros tampoco, eso lo vivimos recordando nosotros cada fin de semana. Cinco de septiembre del 93, mirá. Qué madre. ¿Qué necesidad tenían de hacer tanto daño? Yo no lo dejamos, no sé si sirve. ¿Qué es que damos? Yo lo miraba. Era así toda cosa, ¿no? Lo veo bien. Eso quiere decir que cuando vayan a Colombia, van a estar, no. Cuando lleguen a Colombia, ustedes tienen que pedir un guar. ¿Saben qué se juegan? No, no. El aguardiente. Ustedes me dan, por favor, un guarito. Y ya dicen, ah, nuestros hombres dominan esta tierra. Oigan, chicos, por favor, sus redes sociales, ¿dónde los seguimos? ¿Dónde los encontramos? ¿Cómo hacemos para enrumbarnos con ustedes todos los días? En Twitter y en Instagram, es arroba los guión bajo Totora. Y después, nuestros nombres, con la palabra Totora al final, los encuentran. Fácilísimo, entonces Juan y Totora. Nico Totora, Santi Totora y Santi. Exacto. Oigan, pero quien dijo, o sea, yo aquí voy a mover cadera y voy a cantar con ustedes. Tenemos una canción fabulosa. ¿La orquesta está preparada? La orquesta con todos los instrumentos, puestos en instrumentos, la cosa, y dice así. Solo con un beso, que nos tatuaron. Ando sin buscarte, pero ya tú lo ves. Lo único que quiero es amarte. Ando dando vueltas para verte otra vez. Tan solo quisiera encontrarte. Eres la verdad que pretendo conocer la niña más bonita del mundo. Pienso en esos besos que no he vuelto a ver. Quiero en el amor del ayer, con esas ganas de volverte a ver. Dice. Solo con un beso me enamorar. Solo puedo respirar, me sovolgarnos. Haces que la vida quede en un instante. Haces que el amor despierta y vuelva y otra vez. Solo con un beso me enamorar. Solo con un beso me enamorar. Solo con DR. No puedo degenerar, es lo que siento. No puedo disimular todo lo que te quiero. ¡Ooohhhá! Chicos. Con ustedes los, Totora. Ahora les hubieran pasado un instrumento... Es para ver.... Yo he hecho alguna cosa, pero bueno, yo fui bailarina. Hay un salero, pues hay un salero. Cuando vayamos a Colombia tenés que venir con una coreografía y ser nuestra bailarina oficial de la gira. Vamos pa' esa. Ay, Dios mío, ¿ustedes se imaginan? ¿Ustedes se imaginan? Llenamos de estadios, nos paran en las calles, no, 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 sería la locura. Pues miren, de verdad son encantadores, que ya sé por qué llevan 20 años juntos y ya sé por qué les va tan bien, porque no solamente son unos artistazos, sino que son unos seres humanos increíbles, siguen así por 20 años más. Pero eso sí, nos vienen a visitar aquí. La próxima vamos a venir con la banda completa y vamos a hacer un show para el programa. Bueno, Ponce, promesa, aquí en Ponte al Día. Chicos, mil gracias a ustedes, conectadísimos, porque esto todavía no se acaba, ya regresamos.